muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo un problema que vengo trayendo desde que compré el golf 5 gti ese problema es que cada equis tenía que ir rellenando aceite porque lo iba tirando por algún sitio del motor me he estado informando y es un problema bastante común en los motores tfsi de volkswagen nada más que añadir os dejo con el vídeo lo primero que tengo que hacer para cambiar la junta es quitar la tapa de plástico y el manguito que tengo a la admisión aquí debajo por aquí podéis observar que por la caja de cambios hay un charquito de aceite que proviene de la junta de aquí así que tenemos que quitar esta pieza y cambiarle la junta ahora lo que voy a hacer es apartar unos cuantos tubos de plástico que tengo por aquí que me molestan el acceso ahora voy a quitar los tres tornillos este este de aquí y uno que está aquí debajo para separar la pieza del bloque que es donde está la junta aquí os dejo la referencia por si os hace falta aquí os dejo la suav Kitchen en la colección y esta de aquí sería la junta que hay que cambiar bueno voy a sacar la junta vieja voy a limpiarla y la compararemos con la junta nueva como podéis ver la junta vieja es casi plana y la junta nueva es redondita perfecta de tamaño casi idénticas y aquí está la solución al problema que le pasa a muchos motores TSI que tira aceite cambiamos la junta y listo voy a coger un poquito de aceite de aquí mismo y voy a embadurnar toda la junta Música 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 Bueno ya que os he traído hasta aquí se llama multibril y es un renovador de plásticos vamos a probarlo a ver qué resultado da voy a hacer la mitad de esta moldura de aquí debajo y veremos a ver si cambia mucho o no Música Música aquí podéis apreciar que el plástico se ha quedado brillante brillante y este otro lado solo le he dado con un trapo para que se pueda notar la diferencia este está así un poco más gris y este está negro negro si os interesa tenéis el enlace en la descripción y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que os sea de gran utilidad este vídeo también podéis suscribiros seguirme en mi Instagram que os lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto estará el saxo en casa otra vez Chau! 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 Chau!